Señor mi Dios, mi alma te alababó Tu creación está en salzado a vos Estrella, la luna y el sol Lo curta vos obra grande, mi Señor Si mi que alababó mi Dios Grande votación, grande votación Si mi que alababó mi Dios Grande votación, grande votación Y ahora mí, te acorda por grandeza Mi no por comprender, te alstima yo Con mi Jesús Amor y papi canang Amor y papi canang Paz y gran bordo Si mi que alababó mi Dios Grande votación, grande votación Si mi que alababó mi Dios Grande votación, grande votación Grande votación, grande votación Si mi que alababó mi Dios Sí, mi Dios. Alaba, buo mi Dios, grande bota, grande bota, silige alaba, buo mi Dios. Grande bota, grande bota, silige alaba, buo mi Dios. Grande bota. 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 ¡Pasó vos también, Dios! ¡Oh, tan grande y maravilloso, todopoderoso, Dios igual! ¡Pasó vos también, 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 Dios igual! ¡Pas vos también, Dios igual! ¡Suscríbete al canal! 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 Here I stand Lord, my life is in your hand Lord, I long for you to see Your desires reveal in me I give myself away My life does not belong to me I give myself away I want to be used by you So you can use me I give myself away I give myself away So you can use me So God, take my heart Take my heart Take my life As a living sacrifice All my dreams All my plans Lord, I praise them in your hands I give myself away I give myself away Oh God I give myself away So you Can you Can you Oh God I give myself away Give myself away Give myself away So you can use me I give myself away Give myself away I belong to you I give myself away Give myself away So you can use me Lord, I give myself away I give myself away I give myself away My life does not belong to me I give myself away I give myself away So you can use me My life is not my own To you I belong I give myself I give myself to you Oh My life is not my own To you I belong I give myself I give myself I give myself to you Can you Can we Can we Say that Is our prayer Tonight My life is not my own My life is not my own To you I belong I give myself I give myself to you My life is not my own My life is not my own I belong To you I belong So I give myself I give myself I give myself Come on, tell me One more time My life is not my own To you I belong I give myself away So you can use me I give myself away My life is not my own To you I belong I give myself I give myself I give myself So you can use me I give myself away My life is not my own To you I belong I give myself I give myself I give myself I give myself So you can use me Here I am to worship Here I am to bow Here I am to say that You're my God You're altogether lovely Altogether worthy Altogether worthy Altogether wonderful Oh, to me, here I am, Lord, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my now. Oh, to me, here I am, Lord, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my child, you're my child, you're all to step away, all together worthy, all together worthy. Come on, one time with one great voice tonight. Here I am, Lord, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're Amén. 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 Rey de ti me estértivo, mi vida, no me crezco, mi fin me estértivo, mi amor y mi amor y mi amor de mi, mi amor de mi, mi amor de mi amor y mi amor, mi amor y mi amor de tu amor. Y de restaurar a mí, y te iré, me seré, te voy, y tú mi tengo presencia, te voy a dar gloria, y te ha entregado el corazón. Pago, 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 p Este es el nuevo Señor, mi fin, me estoy viviendo. Mi fin, me estoy viviendo. Este es el nuevo Señor, mi fin, me estoy viviendo. Mi trimesterno. Mi trimesterno, cada momento, señor. Mi trimesterno, mi trimesterno. Mi trimesterno. Si穿iendo mi trimesterno, mi trimesterno la nozina. y me estén tímulo Señor y a mi tembo presencia te tembo gloria mi te entrega mi mestre amor papo cambia mi y restaurame mi ti besté tímulo mi ti me estén tímulo Señor y mi pide a mí no hay oportunidades que pasamos por mí y si Señor sí no hay oportunidades que pasamos por mí 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 ¡Gracias! 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 Gracias! La que la puso Y ahora va a tensión A mí Tienes ser tipo Señor Tienes ser tipo Mi tata Mi tachiquito Mi sal Tú da mi papas Mi quedar tu cosa atrás Renta de mi gas Renta de mi vida Cambia tú mi estructura Sana tú mi herida Siga mi diva santidad Mi castiga A vos Sombra bota mi gran amor A su milagro de mí A su milagro de mí Renta de mi gas Renta de mi vida Cambia tú mi estructura Sana tú mi herida Siga mi herida Siga mi diva santidad Mi castiga A vos Siga mi herida A su milagro de mí Siga mi herida Siga mi herida Más tú mi herida Siga mi herida Siga mi herida Siga mi herida Siga mi herida Mi tata Mi tachiquito Siga mi herida 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 Mi castima amoso, asombramos a mi gran amor, a su milagre de mí, renta de mi casa, renta de mi vida. A mi altura, mi escultura, salve a tu tierra, herida en alma, a su milagre de mí, renta de mi casa, renta de mi casa. A mi altura, mi escultura, salve a tu tierra, herida en alma, a su milagre de mí, renta de mi casa. Mi castima amoso, asombramos a mi gran amor, a su milagre de mí, renta de mi casa. A mi altura, mi escultura, salve a tu tierra, herida en alma, a su milagre de mí, renta de mi casa. renta de mi casa, renta de mi casa, renta de mi vida. A mi altura, mi escultura, salve a tu tierra, herida en alma, a su milagre de mí, renta de mi casa. Santidad, mi escultura, mi escultura, herida en alma, a su milagre de mí, renta de mi casa, renta de mi vida. A mi altura, mi escultura, salve a tu tierra, herida en alma, a su milagre de mí, renta de mi casa. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprando que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, así él lo quiso. Pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz. Donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque pa' ti, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprando que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, así él lo quiso. Más comprando que la vida puede terminar en un momento. Más comprando que hay otra vez. Más comprando que hay otra vez. No te vuelvo, descansa, no llores por mí, es tan bello aquí, mi alma grita, quiero que seas feliz, que te vayas, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, denlo por seguro. Emanuel, Emanuel, Dios está con nosotros y está aquí, Emanuel, Emanuel, Dios está con vos. Emanuel, Emanuel, Dios está con vos. Emanuel, 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 Dios está con vos. Emanuel, 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 Dios está con vos. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Emanuel, Emanuel, Dios está con vos. Emanuel, 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 Dios está con vos. Emanuel, Emanuel, Dios está con vos. Emanuel, 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 Dios está con vos. Emanuel, Emanuel. Emanuel, Emanuel, Dios está con vos. Emanuel, 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 Dios está con vos. Emanuel, 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 Dios está con vos. Emanuel, 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 Emanuel Amén. 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 Sobra el tiempo para nos brindar otro. Van trauntos, unión, tas y forza. No es sobre el tiempo más, para nada va, Señor. No pierda el tiempo más para ayudar otro. No pierda el tiempo más para nos estimar otro. Van trauntos, unión, tas y forza. No pierda el tiempo más, Señor Taguiano. 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 ¡Gracias! 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 Dios de Israel nos trata para siempre y siempre. Dibó, oh Señor, ta e grandeza, e poder, e gloria, e victoria, y e majestad. Liberdad, tu lo que cúta de en cielo y ribatera, el dominio ta dibó, oh Señor. Y abó a chalzabó mes como cabez ribatúrgos, pese a tonos Dios, nos da agradecíbo, y ta alababo nombr glorioso. Alza vos y canta de alegría, oh habitante de Sion, pa sobra grande, ta es un santo de Israel, mei mei de vosso. Ni de en cielo, ando ni en tierra, no tiene nada que nos paga cuando toca que la espera. No tiene ninguna otra palabra, ninguna otra caminda, no tiene nada más poderoso que suscrito en nuestra vida. Tres esclavos, un cruz, por dos pica, nabate, maltrate, o arduzga. Ella sufre para mí, para embotar salvar. Ella toma mi culpa, cuando voy a arduz matar. Pese a que nos vienes juntos, para celebrar. Mi saco esta cumi, si siempre lo está. No tiene nada otra que lo que me hacía, cuando te adorara. Amigo, con el señor Tur, buen tarde. Amigo, con el señor Tur, buen tarde. Amigo, con el señor Tur, buen tarde. Amigo, con el señor Tur, Carlos Catalina, y mi compañero, Bolsonaro, y mi compañero, Bolsonaro, y va aquí de fondo a su último lugar de su cielo. En este momento, aquí, nos estamos tomando una despedida de este fondo. Despedida, te va de forma así de aquí. Te llaman Tur, su amigo, vicina, y conocina. Por lo que me llaman aquí, te pasan a pie de fondo, va en el cabez, y va en la hacienda de ver. Nosotros, por comenzar. Amigo, con el señor Tur. Amigo, con el señor Tur. Por su amigo, vicina, y conocina. Amigo, con el señor Tur. Así es con cuñan, cuñanan, suanan, comadre y compadre, prima y primunan. Personas que nos han dado un recortaje de aquí en Latinoamérica y de aflor. Personas que nos han dado un recortaje de aquí en Latinoamérica. Personas que nos han dado un recortaje de aquí en Latinoamérica. ¡Sou ex-casal! 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 Adorno a respeto en las herramientas de caja y de pide elevador en el anabar y caminar de la mano y multiplicar los piscas y sincubar No te pasó de un pueblo conquistar carajas Tampoco pasó bravo alcalá arriba a la mano No te pasó más a distraer tu esclavitud Ni pasó más a proverizar un multitud No te pasó bravo en el eterno y con poder Y llora pa' entrega movida en cortinas que No te pasó más a distraer tu esclavitud Ni pasó más a la gájera y con poder No te pasó más a proteger al camino Ni de barricas ni un piscas o lasba y ni ni de No te pasó más a calme la tormenta de la mar Ni pasó más a distraer tu esclavitud Mi hermano Pastor Juan Taquinaran Y me pasa el micrófono Que te piden la ganamos Porque te paramos por la recibida En el nombre de Tata y de Dios, Espíritu Santo, Amén El Dios de esperanza, de una voz abundantemente Paz en vosso fe, Amén Roman, me acudí aquí cerca de nuestro Román Uber, yo sé Me acudí aquí cerca de nuestro Román Un momento aquí, también está un momento para pedir perdón a Dios Pedir perdón para nosotros Pero también nos tiene fe que Dios tiene su brazo abrir Para recibirnos Román Uber en chelo Señor Jesús Señor, tened piedad de nosotros Cristo, pa' por resurrección for de graf O talibranos de garra de muerto Cristo, tened piedad de nos Señor, treintando de gloria celestial Boabri porta de vida pa' nos Señor, tened piedad de nos Láganos rezan Señor, nos Dios Nombre de cada gente está para grabar de Montplant y Man Nos está entregrarnos querido Román Uber, José, Navón Aborco su vida, me inmey de nos A terminar Nos está pedido pa' confirmar y cava E vida e A forza de resurrección de Jesús O yo no Señor O como Dios está viva y reina cubo Den unidad Espíritu Santo Den tur siglo, de siglo, nan, amén Por cinta para escuchar la palabra de Dios For dibuque de sabiduría Alma dibuque en detalle en mande Dios Tormento lo no ha sin andan daño En vista de hende sin sintía parcé Como si fuera nan tabata morto En de atumana morto pa' un desgracia Y cunana va y fordinós pa' ruina total Pero nan ta' na paz Si pa' vista de mundo nan haña castigo Nan ta' yendi un esperanza so' Esta inmortalidad Después de recibir algún castigo leve Nan lo haña un gran favor Como pudiós aponer nan na prueba Y nan a resulta digno di ye Palabra di Dios Mi tin Dios pa' guardador Pues mi no tin falta de nada Mi tin Dios pa' guardador Pues mi no tin falta de nada Señor ta' mi guardador Mi no tin falta de nada Den cunuco de yerba verde Eta poneme sosegar Y eta jivami na agua tranquil Pa' mi volver aña a forza Mi tin Dios pa' guardador Pues mi no tin falta de nada Eta guiami den caminda derechi Fiel na su nombre Mas que mi pasa den clof de más cur Mi no tin miedo de nada Abotei Un bagarote y bastón Tanan ta' mi amparo Mi tin Dios pa' guardador Pues mi no tin falta de nada Bota adrecha un mensa pa' mi Den vista di enemigo Bota unta mi cabezco Perfume Mi becker yen ta' baxa a fo Mi tin Dios pa' guardador Pues mi no tin falta de nada Si Bendición y bondad Ta' acompañami Turdía di mi vida Lo mi viva den cas di Señor En ter mi vida largo Mi tin Dios pa' guardador Pues mi no tin falta de nada Señor sea cuboso Proclamación di Evangelio Dino Señor Jesucristo Según San Juan Tanta para por favor Escucha de Palabra de Dios De entempo allá Jesús a dirigí Palabra Na de multitud y avisa Tureznán ku tatatá dunami Ta' vini cerca a mi Y si un hende vini cerca a mi Mino ta' tire a fo Pa' sobra Mino abajá for di celu Bajá si mi mes voluntá Sino voluntá de mi tata Ku amandami Anto Voluntá di esun ku amandami Ta' pa' mi no perder Nihun di esnan kuela dunami Sino pa' mi lanta nanriba E ultimo día Pa' sobra Voluntá de mi tata Ta' pa' cada quien Ku mira yu di Dios Y te kere de ye En vida eterna Anto A mi no lanté For di morto riba E ultimo día Palabra di Señor Gloria a vos Señor Jesús Por cinta Nos vida Tin Opi Cos Ku no tin Esplicación Científico Otur gente Kuta Sabi No tin Un Esplicación Padunanos Tocante de Diferente cos De nos vida Por ejemplo Opi Gente Ta' haciendo Investigación Diferente Caminda Ta' mirar Di Kono Kikos Tanifica E morto Kikosta Pasa Despues Ku ora Nostaba Mori Onda Nostabai Kikosta Pasa Con Nus Alma Kikosta Pasa Con Nus Mente Kik Pasa Da Un Pregunta Patur Gende Kuta Invesiga Pero Panos Puta Llaman Cristian Nostin Un Respuesta Nom Ester Investigación Científico Si no Nos fed En Jesucristo Nos Duna Un Respuesta Patur Interrogante Di Emun Si Vota Llaman Cristian Y Vota Votin Un Fe Den Jesucristo Votin Certeza Cud Dios Se Enferta Di Otro Banda Di Banda Espiritual Guardándonos Votin Suman Abrir Patur Gende Cu A Manifesta Su Seguimiento Na Jesús Si Vota Llaman Disipel Y Jesucristo Si Vota Llaman Cristian Votin Certensa Certeza Esperanza Que Algún Día Nos Tavai Cerca Jesucristo Nos Tavai Cerca Dios Tata Creador E Morto Tien Diferente Manera De Mirar Para El Mundo O Pijende Tien Está Mirando E Morto Está Un Cavamento Ahora Cujende Mori Ya Por Costa Cava Para Nos No Está Un Transformación Dinos Vida Transformación Divida Material Para Un Vida Espiritual Jesucristo Nos Apromete Un Camin Da Un Lugar Un Da El Va Y Promé Con Nos Padre Cha Para Nos Después Que La Recibimos Un Ducu Su Tata Así Nos Tien Certeza Que Nos Román Uber Va Y Promé Con Nos Y Está Gozando Di Presencia Di Dios Tata Celestial Pa E Gen De Qua Con Se Señor Uber Mener Uber Su Yunan Rumán Amigunan Nos Que A Desea Semper Recordar En Manera De Vivamento Dinos Rumán Que Huella No Se Como Se Dirán Papiamento Si Huella Que Deja Él En Nuestra Vida En Momentos Felices En Momentos Que Estaba Compartiendo Cuboso De Alegría También De Tristeza Pero De Que Manera Queda Impregnar Ribanos Vida El Recuerdo De Un Rumán Quizás Abue Obviamente Tien Lágrima De De Tristeza Tan Natural Pero También El Lágrima Porta De Legría De Tener Un Bon Tata Un Bon Amigo Un Bon Casar Un Bon Tío Un Bon Vecina Un Bon Ciudadano De Corsal También Nos Deja Huella Pa Tur Comunidad Y El Morto También Tiene Un Cos Positivo No Sempre Está Un Manera Negativo El Morto También Está Un Manera De Unión Unión Para Su Juna Unión Para Família Sempre Sempre Nos Está Mirar El Morto De Manera Diferente No De Manera Negativo Sino Positivo Dios Está Pasando Abue Para Evida Divoso Dios Está Visitando En Família Dinos Amigo Romano Uber Dios Está Viniendo Y Está Visando Me Está Cerca Vos Me Estar Preparar Me Estar Pone Pagatino Para Hora Y Día Dinos También Está Un Llamado De Atención Para Nos De Que Manera Nos Está Vivando De Que Manera Nos Está Preparando Para El Paso Definitivo Encuentro Con Dios Y Ahora El Día Cuando Estaba Cerca Dios Ten Certeza Que El Día Nos Va Y Topar Junto Con Romano Cerca Dios Tata Creador Nos Está Pedir Jesucristo Abue Fortaleza Ánimo Para Seguir Ganando Para Seguir Luchando Y Para Comprender El Misterio Grande De Muerto Que Nos Vida Y Saca Provecho De Situación Que Quizás Está Difícil Pero Pone Cambia Cambialo De Un Manera Positivo Y Siguir Pidiendo A Dios Pa Tur Hende Ta Queda Quina Terra Pa Siguir Luchando Pa Encuentro Con Cristo Dios Creado Gloria Natata Nayun Espíritu Santo Láganos Reza Panos Difunto Huber José O Pa Señor Cota Misericordioso Y Fiel Na Suprimintamento Acepta Vida De Difunto Su Alegría Y Su 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 Debilidad Humano Pero Tambén Su Confianza Profundamente Cristian Oh Señor Nostra Pedir Escucha Panos Tur Aquí Presente Pedir Funto Queda Grabada En Nos Memoria Y Panos Recorda Tur Lo Que Lan Fica Y Ajasi Panos Así Nanos Por Seguir Su Trabajo Oh Señor Panos Difunto Famí Anan Amigo Y Patures Nan Con Estás Sin Ti Nos Uní Cuné A Pesar De Separación De Morto Panantur Por Viva Na Paz Cerca Dios Oh Señor Amigo Y Conocido Nan Y Difunto Panan Respeta Su Amistad Y Siguir Viva Y Traja En Espíritu Di Tú Lo Que Nan Apreciá Den Difunto Oh Señor Señor Nos Dios Escúchanos Oración Y També Atende Necesidad Nan Unos No Por Expresar Cu Palabra Y Vos Bondad Papia Vos Palabra De Salvación Conos Y Cue Difunto Aquí Duna Uber José Copra Amor Eterno Y Guárdanos De Bon Espíritu Y Jesucristo Boyu De En Tu Siglo De Siglo Nan Amén 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 Amén. Amén. Señor, duna eso, ciego eterno. Señor, duna eso, ciego eterno. Señor, duna eso, ciego eterno. Eso se gana paz. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, en especial de Uber José Copra, descansen en paz. Amén. Planta para, por favor, panojas y oración de despedida. Plaga nos reza. Señor, nos Dios, nos está recomendando rumán a vos. Mi amor acompañé en ter su vida largo. Libre de turmalo a vos. El abay for de mundo pasajero aquí. Alecer, cabó. Caminda no tin luto, ni lloramento, ni tristeza. Sino alegría y paz. Un du cu bu yu cu Cristo santo. De siglo, de siglo, nan. Amén. Señor, sea cuboso. Y bendición de Dios Todopoderoso. Tata, yu, Espíritu Santo. Baja arriba a vos y quédese en percuboso. Queden en la paz del Señor. Mucha fortaleza. Seguimos orando unos por otros. Que el Señor le dé muchos, muchos ánimos para comprender el gran misterio de la muerte. Que pasen un buen día. Gracias. Gracias. ¿Volongario programas con flora? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.